Si la línea capilar, si la línea de tu cabello se ha ido recorriendo con el paso del tiempo un poco más hacia atrás y hacia atrás, y ahora tienes unas entradas gigantes que no sabes qué hacer con ellas, te daré algunos peinados que pueden ayudarte a esconder esas entradas. Número uno es el messy hairstyle. Si tus entradas aún no son tan prominentes, no son tan llamativas, este estilo de peinado podría ser para ti. Esto quiere decir que es un estilo peinado o despeinado. Y es importante que este peinado se haga desde el corte del cabello. O sea, cuando vayas con tu barbero, le digas y le expliques perfectamente qué es lo que quieres lograr para poder tener mejores resultados. Decirle que lo quieres peinar de hacia enfrente, que quede un poco texturizado para que quede un poco irregular y podamos tener este look un poco despeinado, un poco messy. Una vez que salgas de la regadera, vas a peinar o secar tu cabello con una secadora, peinándolo todo hacia enfrente. Y vas a peinar tu cabello con una cera mate, vas a peinarlo todo tu cabello de atrás hacia adelante. Vas a llevar todo tu cabello hacia enfrente y de esta manera vamos a tapar nuestras entradas. Y ya con el restante del producto de la cera que nos quedó en nuestras manos, vamos a peinar la parte de enfrente del cabello un poco parándolo hacia arriba. También podemos ayudarnos un poco de la secadora para darle este look. Y puedes fijar tu peinado con un spray fijador. Para este peinado es muy importante que no tengas las entradas muy pronunciadas. O sea que no serán unas entradas que te lleguen hasta la mitad de tu cabeza. Porque si tus entradas son muy grandes, tu cabello no alcanzará a cubrir toda la parte de la entrada y te quedará a medias aquí tu cabello. Y pues no va a lucir bien ese peinado. Peinado número 2 es el peinado de librito con entradas. El peinado de librito ya sabemos que es un clásico de clásicos. Pero ahora puede ayudarte a cubrir esas enormes entradas que tienes en tu cabello. Y es que el peinado de librito es muy bueno para los hombres que tienen unas entradas medias. Que no es como que tengan unas entraditas, pero tampoco es que les lleguen las entradas hasta la mitad de su cabeza. Sino que ahí están más o menos. O sea que es como si les llegan a esta altura de su cabeza más o menos. Ojo y muy importante para lograr este peinado de librito es que la parte central de tu cabeza. O sea, tal vez aquí en tus entradas no tienes cabello, pero en la parte de aquí, esto de aquí para acá, todo esto en la parte del centro, si tengas cabello. Si tienes el cabello muy, muy, muy delgado o que en tu parte central no tengas cabello, no te hagas este peinado. Porque se notará, no se verá bien y se va a hacer notar aún más que lo único que quieres es tapar tus entradas y no se verá bien. Así que ojo y muy importante que la parte central, esto de aquí, si tengas abundante cabello y no lo tengas tan delgado. Y lo único que vas a hacer es peinar tu cabello de librito, literal, como lo sueles hacer normal, como te lo he explicado en otros videos. Un peino de librito partido a la mitad y vas a tratar de que cubra esas partes de tus entradas. Puedes darle un ligero volumen. Puedes utilizar un polvo para el texturizado y el volumen. También si es que quieres hacerlo, pero que no se despegue demasiado. No es tampoco mucho el volumen que debes de hacerle para que no se levante tu cabello demasiado y se vean las entradas. Si no, como que lo tienes partido a la mitad, lo llevas aquí y listo. Tercer peinado. A este peinado le he llamado yo como peinado mixto. Porque es aparentemente una mezcla de dos tipos de peinados. Es el peinado de Benito Juárez, que lo llevas peinado de un lado y el peinado de librito. Con este peinado se trata no de llevar exactamente una línea aquí en el medio, pero sí un poco más hacia lo centrado. No exactamente en el medio, como aquí, pero sí como a esta altura. Luego, un lado de tu cabello lo llevarás hacia abajo y vas a tratar que ese cabello o esa parte de tu cabello que está cayendo cubra un poco las entradas de tu cabello. Luego, el otro lado vas a tratar de darle un poco de volumen, llevando tu cabello hacia abajo y luego hacia atrás, para de esta forma cubrir el otro lado de las entradas. Por eso es como que una mezcla de estos dos tipos de peinados, como el librito y el de Benito Juárez, porque aún llevas el cabello con un poco lamido, como de vaca. Aquí, con un poco de volumen, peinado hacia un lado, pero lo llevas un poco hacia atrás y la parte del otro lado va cayendo hacia abajo, como si fuera un peinado de librito. Es por eso como una mezcla entre dos tipos de peinados. Ya que, a diferencia del peinado de librito, el peinado de librito cae las dos partes por parejo hacia abajo, pero en el peinado, este que es una mezcla de ambos, lo llevas una parte hacia abajo y hacia atrás. Además, que otro requisito diferente a lo que es el peinado de librito es que no necesitas llevar el cabello tan largo, a diferencia del peinado de librito, sino que este, con que lo lleves un poco medianamente largo, puedes llegar a cubrir tus entradas del cabello. Con el peinado de librito se debe llegar una altura más o menos a los pómulos para que esté de largo y se pueda ver bien. Cuarto peinado, vamos a llamarle una franja moderna. Es el peinado más sencillo de todos y, de seguro, el que ya has estado utilizando para poder cubrir esas entradas. Pero para hacerlo ver un poco más atractivo, puedes llevar un desvanecido en los costados y el cabello en la parte superior va de menos en la parte trasera a más en la parte frontal. Así, el cabello lo más largo queda aquí en la parte de la enfrente, pero sin que se vea un corte parejo y aburrido y que solamente echaste tu cabello hacia enfrentilla. Para darle un look un poco diferente y no tan aburrido, recto y parejo, puedes pedir un poco de texturizado solamente en la parte de los cabellitos que caen en tu frente. Y ya, con una cera mata, peinas todo tu cabello hacia enfrente, das un poco de texturizado ahí en los cabellitos que están en la parte de enfrente para que no se vea parejo y aburrido tu peinado. Y listo, eso es todo lo que debes de hacer. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Recuerda que en Instagram y en TikTok te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar tu cabello. Y también no olvides seguir las redes sociales de mi marca de productos para el cabello, El Muchachón, tanto en Instagram como en TikTok. Porque por ahí también vas a tener más contenido que te va a ayudar a mejorar y fortalecer la salud de tu cabello. Y si quieres ayudar a tu cabello a fortalecerse antes de que tengas unas entradas gigantes y tengas que cubrirla con alguno de estos peinados, puedes empezar a utilizar y cuidar de tu cabello con mi shampoo, El Muchachón. Porque es un shampoo anticaída que te ayuda a fortalecer tu cabello, además de hacer crecer tu cabello. Porque si estás empezando a perder tu cabello o aunque no lo pierdas, es muy importante fortalecerlo para no quedarnos calvos o con unas entradas gigantes. Además de que lo va a hidratar y suavizar, ayudando a que tu cabello sea más fácil de peinar. Véanme que yo ya llevo varios meses utilizándolo y mi cabello se ha visto un gran avance en todos los aspectos. Tanto en fuerza, como en caída, como en brillo, como en seducidad. Así que ya sabes www.elmuchachón.com.mx puedes ir ahora mismo a adquirirlo, envío a todo México. Y no olvides suscribirte porque es gratis, me ayudas, te ayudo a tener un mejor cabello, un mejor peinado. Y también dale like a este video si es que te ayude a elegir mejor el peinado que vaya de acuerdo con tus entradas. Y déjame acá abajo en los comentarios si ya tienes entradas y cómo estás peinando tu cabello para cubrirlas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias.